En el sector La 70, la policía capturó a dos hombres quienes minutos antes habían intimidado con arma de fuego a una persona. Posteriormente la atacaron y le hurtaron joyas evaluadas en 20 millones de pesos. En otros hechos, se reportó un atraco en el sector de La 70. De acuerdo con las autoridades, los hombres que se movilizaban en una moto hicieron unos disparos al aire para intimidar a su víctima y hurtarle sus joyas. Minutos antes, despojaron de sus pertenencias joyas evaluadas por alrededor de 20 millones de pesos a una persona quienes para intimidarla, realizando disparos e intimidando a toda la comunidad, emprenden la huida. Nuestro equipo de patrullas del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en una reacción oportuna, logran la captura de estas dos personas, la inmovilización del vehículo tipo motocicleta, un arma de fuego. Los capturados en ambos casos quedaron a disposición de la Fiscalía. El IS o Colpensiones le devolvió sus cotizaciones porque no alcanzó a pensionarse. En la mayoría de los casos tiene derecho a un dinero adicional. 3-66-55-55 3-66-55-55 3-66-55-55